Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Bien, estamos conectados ya en estos instantes con el alcalde de San Miguel de los Bancos. Al señor alcalde le agradecemos por haber aceptado esta entrevista y le pregunto de entrada, ¿cómo está la situación en su cantón? ¿Cuál es el nivel de preocupación y qué acciones están tomando? Muy buenas tardes, le escucho. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la entrevista. Sí, dentro de aquí del cantón de San Miguel de los Bancos y del noroccidente de Pichincha, pues como en todo el país, la gente estamos un poco alarmados, pero tranquilos a la vez, hemos tranquilizado a la ciudadanía para que se dé las medidas correctivas que el COE nacional ha dictaminado, pues si se está llevando en una muy buena manera dentro del cantón de San Miguel de los Bancos, ahí la colaboración de las personas, de los comercios, de todo lo que se ha dictaminado para que la gente se quede en casa, o sea, está dándose cumplimiento a todo lo que ha dictaminado el COE nacional dentro del cantón de San Miguel de los Bancos. Alcalde Calle, usted como parte del gobierno de la provincia de Pichincha, ¿sabe por qué todavía no se ha convocado al COE provincial? Bueno, el día de mañana tenemos ya la reunión que lo vamos a hacer con la prefecta y los consejeros para resolver algunas cosas de la provincia que vemos que hay que hacerlo de urgencia, por eso es que el día de mañana tenemos a las diez y media la reunión y estaremos ya resolviendo esta situación urgente en el país, en nuestra provincia. Ajá, pero el COE nacional no ha convocado todavía aún al COE provincial, ¿no? No lo sé, pero tenemos que como COE provincial activarnos para resolver algunas situaciones que se prevén que va a haber dificultades, como por ejemplo el tránsito de los alimentos a la ciudad de Quito, por ejemplo, de los diferentes lugares donde vemos con preocupación ya en algunas personas que tienen miedo y no quieren ir a ningún lado, no quieren transportar los alimentos, no quieren transportar los animales, los pollos, y eso pues va a perjudicar a la ciudadanía porque hay temor de que en las vías no se deje pasar también estos productos que son para la ciudadanía, especialmente para la ciudad de Quito que vemos con preocupación y que debemos dar una garantía para que pueda transitar los productos hacia la ciudad de Quito. ¿Y cómo están los ciudadanos de San Miguel de los Bancos enfrentando la situación? Sabemos que por allí todavía ventajosamente no hay contagios, pero ¿cómo ha tomado la ciudadanía el tema? ¿Está guardada en su casa? ¿Están restringiendo la circulación vehicular? Es decir, ¿están acatando las disposiciones del COE nacional? Sí, sí, totalmente, totalmente. Ahorita nuestra ciudad, como es un lugar de paso de mucha gente que va de Quito a Esmeraldas, de Quito a Santo Domingo, como hay la restricción para los buses interprovinciales, entonces está medio, o sea, no hay ahorita tránsito, igual los comercios acataron muy bien las disposiciones, única y exclusivamente están abiertos lo que son tiendas, supermercados, mercados, farmacias, el centro de salud, atenciones médicas, centros de abastecimiento agrícolas y veterinarios, ventas de balanceado, que eso hay que hay que garantizar también para toda la gente, como es un sector rural, entonces todo ese tipo de cosas sí se está garantizando. Dentro del municipio, nosotros hemos suspendido la atención al público, pero estamos garantizando todos los servicios básicos, como es agua potable, la recolección de basura, todo ese tipo de cosas, para que no haya el caos dentro del cantón de San Miguel de los Bancos, entonces en ese sentido la gente está tranquila, siempre con un poco de temor, lo que está pasando a nivel nacional y a nivel mundial es un problema serio y nosotros estamos concientizando, tenemos megáfonos en las calles indicando de que la gente se quede en casa, que estén en casa, que colaboren con todos, que piensen en su familia, en sus amigos, en todos los que habitamos dentro del cantón de San Miguel de los Bancos y vemos más bien una respuesta buena de la gente de aquí del canto. Ah, qué bueno, y a propósito, ¿cómo está la infraestructura hospitalaria, sanitaria del cantón? Bueno, aquí tenemos un centro de salud que está atendiendo normalmente a la gente, tenemos médicos particulares y que de igual forma están atendiendo, tenemos farmacias que están atendiendo a la población, no tenemos un hospital lamentablemente, de aquí tendríamos que transferir cualquier situación que haya, es a Quito, a Santo Domingo, eso es un poquito preocupante dentro de estos cantones del noroccidente de Pichincha, pero queremos de que no, la aspiración nuestra es de que no venga el virus, no haya ningún infectado aquí dentro de la zona del noroccidente, por eso es que estamos acatando y viendo la forma de acatar todas las disposiciones que ha dado el COE nacional. Correcto, y usted debe estar dando el ejemplo, ¿no? ¿Está en casa o está trabajando? ¿Teletrabajo? No, estamos nosotros al frente de las situaciones, viendo algunas emergencias en los sistemas de agua, de igual forma la emergencia que tenemos en la vía de aquí, en el kilómetro 98, donde se fue la mesa, gracias al gobierno provincial, pues prácticamente han dado ya solución, hicieron un camino provisional hasta arreglar bien la vía, pero ya ha dado la solución necesaria. Entonces, toca estar al frente de todo, no hay cómo abandonar el barco, como he dicho a algunos funcionarios, que aquí tendremos que estar nosotros al frente de la ciudadanía en el municipio, trabajando, pero de igual forma, diciendo a nuestra gente de que estén en casa, porque nosotros vamos a estar siempre pendiente de todas las cosas que haya que hacer en el cantón de San Miguel de los bancos. Tomando obviamente todas las precauciones del caso, lavanse las manos, mantener esta distancia, ¿no? interpersonal, todo aquello que son recomendaciones fundamentales para evitar cualquier posible contagio. Ventajosamente decimos, en San Miguel de los bancos todavía no ha llegado el coronavirus, menos mal. Y ustedes, entonces, el viernes le esperamos por acá, por Quito, para la reunión en el gobierno de la provincia de Piquincha. Sí, no, vamos a hacer una reunión por videollamada. Una virtual, ¿no? Una virtual, sí, del día de mañana a las diez y media del, del, de la mañana, para resolver algunas cosas importantes que tenemos que hacer en el gobierno de la provincia. Es decir, va a ser un consejo virtual. Primera vez que se hará esto, ¿no? Sí, 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 es primera vez y creo que es un ejemplo, ¿no?, para poder seguir haciendo este tipo de reuniones y no descuidar absolutamente nada las cosas que tenemos que hacer por el beneficio de la gente que habita en la provincia de Piquincha. Bueno, y hoy más que nunca se requiere de la unidad sin distingos de carácter político, ideológico, religioso, para tratar de sacar a nuestra provincia, a nuestra ciudad y a nuestro país de esta crisis sanitaria, ¿no?, señor alcalde Calle. Bueno, sí, yo sé decir siempre que la política queda y se termina cuando ya se terminan las elecciones y cuando alguien gana las elecciones, ahí se termina ya los partidos políticos y nos ponemos las camisetas de nuestros cantones y de nuestras provincias. Entonces, prácticamente nosotros venimos trabajando sin distinción política, siempre pensando en el bienestar de la gente que votó por nosotros y los que no han votado también por nosotros. O sea, ese es el trabajo que siempre yo he manifestado y se debería hacer en ese sentido para el beneficio de todos y cada una de las personas que habita en todo el país. Le agradezco mucho por su atención a Marco Calle, alcalde de San Miguel de los Bancos en el noroccidente de Pichincha. Gracias, señor alcalde. Yo le agradezco muchísimo a usted. Muchísimas gracias. Son las 17 con 44. Hacemos la pausa. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia. Son las 17 con 44.